¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Parece que ya estamos en directo, muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy, bueno, pues desde aquí, desde las oficinas del Colegio Siumsi, echándole los kilos, dándole a este asunto de la extremeada. Les agradezco mucho si se conectan, se van conectando poquito a poquito. Va a estar excelente. Voy a ver si tenemos buen audio, cómo estamos. Me voy a escuchar aquí por el mismo canal. Vamos a ver si estamos apareciendo ya aquí en el streaming. Quiero escucharme básicamente. Vamos a ver cómo se está escuchando. Y bueno, pues la intención del día de hoy es hablar sobre el análisis de riesgos. Esa es la intención. El día de hoy estamos iniciando una, una etapa, una etapa nueva, una etapa diferente de la, de los videos del colegio. Normalmente nosotros estamos. Perfecto. Perfecto. Estamos, normalmente nosotros estamos justamente entrando a los videos los días lunes a las siete de la noche con nuestros compañeros el doctor Rodrigo, con Ignacio Maqueda, con Alfred cuando puede o con Ayrton también. Sin embargo, a partir del día de hoy, obviamente cada vez más complicado por el asunto de, de, pues vamos iniciando esta, esta etapa. Vamos a estar transmitiendo todos los días lunes a las nueve de la mañana también. Esa es la intención, que de nueve a diez de la mañana tengamos un streaming donde veamos diferentes temas, donde tengamos la oportunidad de ir como avanzando en diferentes, este, vaya temáticas y bueno, pues poco a poco vayamos viendo. El día de hoy, ¿qué, qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Bueno, pues hablar sobre análisis de riesgos. Si se van conectando y vamos avanzando en este sentido y tienen alguna duda, con todo gusto les vamos respondiendo. Esa es la intención. Y, bueno, pues poco a poco ir como, como ir ligando tema tras tema. Algunos de los que nos han sugerido en redes sociales, ha sido el que está ahorita como muy fuerte, es el de SGA, Sistema de Globalmente Organizado, seguramente lo vamos a tener más adelante. Pero todo esto también obedeciendo a una necesidad que nos ha llegado mucho por redes sociales. Resulta que a partir de que empezamos a ser cada vez, digo, más constantes en Facebook, también empezaron a surgir la necesidad de los mismos, pues digamos, seguidores de que vayamos dando capacitación en línea ya con un documento formal, así como lo hacemos en nuestra plataforma educativa. Les recuerdo que el colegio tiene plataforma educativa y que hemos venido dando capacitación en línea desde hace ya, híjole, yo creo que tendremos unos seis años, una cosa así, dando capacitación en línea. Sin embargo, lo que nos están solicitando ahora, pues vaya la audiencia, los seguidores, es que podamos otorgar capacitación, pero ya más bien a nivel de streaming y que lo hagamos a través de YouTube o de Facebook. La decisión del colegio ha sido que este tipo de capacitación se dé a través de YouTube, pese que tenemos más seguidores en Facebook, pero yo creo que justamente esa es la intención, empezar a elevar la cantidad de seguidores de Facebook. En Facebook tenemos alrededor de 3,000, 2,600, 3,000 seguidores en Facebook y en YouTube tenemos más de 18,000. Entonces, bueno, pues la intención es poderles poco a poco ir como aumentando justamente esta cantidad de seguidores y poderles otorgar una, pues una capacitación en este sentido distinta, ¿no? Una opción nueva donde podamos otorgar la capacitación. Ya tenemos algunos cursos que, digamos, ya han sido como pactados, como programados. Entre ellos viene uno sobre normatividad en medio ambiente, con el doctor Rodrigo, es quien va a otorgar esta capacitación en medio ambiente y normatividad sobre el medio ambiente. Pero más adelante vamos a otorgar ya sobre SGA, que también es otro que está planeado, justamente porque el 9 de octubre la Secretaría del Trabajo, bueno, ya a partir del 9 de octubre entra la nueva norma 018 de la Secretaría del Trabajo y hay quienes ya están, pues ahora sí que preocupados y no se ocuparon en su momento y ahorita ya preocupados justamente por este tema. Entonces, bueno, pues la intención es justamente empezar a otorgar este tipo de capacitación. Nos dejamos de preámbulo, les agradezco mucho la conexión, a quienes nos vayan a ver. Yo sé que vamos iniciando y poco a poco iremos teniendo cada vez mayor audiencia. Sin embargo, sí es importante para nosotros, pues, pues darle, ahora sí que darle al asunto y empezar, empezar a ir, empezar a crecer, ¿no? En este sentido. ¿Qué es lo que pretendemos? Que podamos tener una audiencia cada vez mayor y también, obviamente, que tengamos gente que al vernos se dé cuenta de lo que podemos ofrecerles como colegio. Entonces, bueno, pues vámonos desde ahí. El día de hoy la intención es platicar de análisis de riesgos. Los análisis de riesgos son un tema importante debido a que normalmente son como muy devaluados dentro de la industria ya en la operatividad. En el aula y quizá en la razón del día a día no nos damos cuenta que muchas de las decisiones que estamos tomando las tomamos de manera no argumentada, por decirlo de alguna forma, debido a que no tenemos análisis adecuados. Entonces, en algunos casos, muchas empresas justamente me solicitan capacitación sobre los tipos de análisis de riesgo y es bien importante que nosotros sí tengamos una idea, igual y después vamos viendo método tras método, con todo gusto lo podemos ir haciendo, pero si tengamos una idea de por qué un análisis de riesgo y para qué. Primero, quiero hacer la gran diferencia entre lo que es el riesgo y lo que es el peligro. Nosotros el riesgo lo tenemos que cuantificar y el peligro lo tenemos que identificar. Son dos cosas completamente distintas. ¿Cuál es la intención? Que ustedes primero sepan qué es uno y qué es otro. El riesgo es algo netamente cuantificado, medido, que nos va a permitir en cierto momento tomar decisiones específicas para temas muy específicos. Y el peligro simple y sencillamente se identifica. ¿Qué necesito para identificar peligros? Bueno, los peligros se identifican más en sentido de la experiencia del observador. Si yo tengo cierta experiencia en ciertas áreas, en algunos temas, va a ser más sencillo que yo pueda identificar obviamente un peligro en este sentido. Les pongo un ejemplo. Si hacemos un recorrido de verificación de condiciones de seguridad por una planta, por un hotel, por un centro comercial, por una empresa, por unas oficinas. Si yo soy de protección civil, seguramente estaré pensando en cosas como los extintores. Si cumplen con la 154 de Secretaría de Gobernación o si están a la altura adecuada, la señalización. Y estaré pensando o estará mi mente enfocada, mi visión enfocada a temas justamente del área de protección civil, porque es la expertise que tengo, ¿no? Pero si yo soy de seguridad industrial, a lo mejor aparte de ver esto, me estaría enfocando a otros detalles, como la iluminación, como el ruido, como si tienen equipo de protección personal, los trabajadores, qué tipo de equipo tienen. Entonces, dependiendo del área en la que yo estoy inmerso, de la expertise que tengo, entonces, obviamente los peligros van a ser identificados de forma distinta. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque nos permite pensar que cuando hagamos un recorrido de condiciones de seguridad e higiene o de verificación de peligros y riesgos, es muy bueno tener un grupo multidisciplinario. Está muy bien que nosotros logremos, dentro de este recorrido, tener a ingenieros, tener a médicos, tener a personal del área química, tener a personal que vea la parte de medio ambiente, tener directivos de ser posible o gerentes. ¿Por qué? Porque nos va a dar una visión completamente distinta y agregar a este personal trabajadores que formen parte de la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Por qué? Porque esto nos permite ampliar y hacer un abanico muy padre en donde va a haber quienes observen ciertos detalles y nosotros empecemos a identificar. Pero bien, les estoy hablando de identificar peligros. Es muy bueno que el identificar peligros se haga esto. Pero no es lo mismo identificar peligros que hacer análisis de riesgo. En muchas empresas, de repente les digo, ¿tienen análisis de riesgo? Sí, cómo no. Y me entregan un listado, que no es más que un checklist, así, tal cual, de los peligros que han identificado y van palomeando si existe o no existe. Y eso no es un análisis de riesgos. El análisis de riesgos va más a identificar el peligro, sí, pero después trasladar este peligro en algo cuantitativo que me permita medir y tomar decisiones más adelante. Esa es justamente la intención. Entonces, si yo tengo un peligro que ya tengo cuantificado y esto me permite más adelante tomar una decisión adecuada en términos de qué hacer con ese peligro traducido a riesgo, eso nos permite tomar decisiones. Les voy a poner un ejemplo. ANSI tiene una escala ya definida, justamente, de qué sucede en este sentido. Déjenme ver si ahorita la puedo sacar en el proceso. Por aquí la tengo. Déjenme ver. En lo que se va abriendo, por aquí, por aquí la debo de tener. Creo que está en esta. Ahorita la abrimos. En lo que se va abriendo. Entonces, ANSI ya tiene identificada perfectamente una escala, justamente, de qué hacer después de... Ahorita por eso quería abrirla para no regalar la clave que me está solicitando, justamente ANSI. Pero lo que me está solicitando es, miren, primero podemos eliminar ese peligro. Quizá es posible. Vamos a ver si es posible. Si no se puede, quizá lo puedo sustituir o lo puedo trasladar, ¿sale? Y esto me va permitiendo tomar decisiones ya específicas. ¿Qué solución le puedo meter? Solución de procedimiento, solución de ingeniería, cuáles son los más efectivos y hasta el final, solamente hasta el final de todo esto, ya pensar en el equipo de protección personal. Que eso es algo muy común. Lo que normalmente nosotros pensamos es en darle una solución a través de colocar un equipo de protección personal, pero esa no es la solución. Esa es una mitigación. Recordemos que el equipo de protección personal no quita las lesiones o los accidentes o los riesgos o los peligros en este sentido. Lo que hace es minimizar el daño que ocurre cuando nosotros tenemos una situación de estas. Por lo tanto, de esta forma es como yo voy a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que hace un análisis de riesgos? Básicamente es identificar primero un proceso. Cuando yo identifico un proceso, puedo identificar la actividad dentro del proceso. Y esta actividad la puedo yo categorizar, meter en un catálogo donde, según la matriz que yo esté utilizando, y Perjet C45, la que yo esté utilizando, puedo determinar qué tipo de peligro es el que existe. Entonces, una actividad puede tener varios peligros. Varios, ¿sale? Vamos a suponer que una actividad es subir en construcción, subir ladrillo a una tarima de 2 metros 10. Entonces, dentro de este proceso de subir el ladrillo a la tarima, quizá tengan que trabajar los, caer los trabajadores, y estamos hablando de un riesgo, de un peligro ergonómico. Pero al mismo tiempo, son 2 metros 10, estamos hablando de altura, también es alturas. Y así sucesivamente. Entonces, encontramos dentro de una actividad diferentes tipos de peligros. Entonces, retomamos el asunto. Primero vemos el proceso, después vemos la actividad, y ya con la actividad identificamos los peligros de esa actividad. ¿Cuántos peligros existen? Vámonos sobre el primer peligro. Vamos a hablar del aspecto ergonómico. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que sacar yo? De manera general, la mayoría de las matrices de riesgos nos van a pedir identificar primero si la actividad es repetitiva o no es repetitiva. Esto es muy importante. Más justamente si estamos hablando de un factor ergonómico. ¿La actividad es repetitiva o no lo es? ¿Qué onda con esto? Por otro lado, nos van a pedir si ya ha habido un antecedente de daño. No necesariamente el daño más grave. Pero sí ha habido un antecedente o no de daño. ¿Y qué tipo de daño? Entonces, a lo mejor es un daño a cuestiones de ergonomía, por ejemplo, que estamos hablando. Un daño fisiológico, una lumbalgia, problemas en el hombro. ¿Qué tipo de daño? ¿Por qué han ido al hospital o al seguro a ser atendidos nuestros trabajadores? Si tenemos o no un argumento legal para atacar esto. Ah, sí, sí. Mira, ya hay una nueva norma, la 35, la 36, la norma 6, la norma 4, no sé, la norma que aplique a este elemento justamente. Entonces, si hay una justificación legal. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué bien que nos estás escuchando. Agradezco mucho tu atención y tu conexión al streaming del día de hoy, que estamos justamente iniciando una nueva etapa con los streamings. Entonces, quiero decirte que me da mucho gusto saber que ya alguien se conectó y que ya estás. Eres el primero en esta etapa nueva de streaming en la mañana. Entonces, qué bien, Alberto. Muchísimas gracias. Entonces, les decía, el objetivo es justamente que que podamos ver si hay un argumento legal o no hay un argumento legal. Y ya después, entonces, empezamos a identificar y hacer en base a la matriz que estemos ocupando la cuantificación de ese peligro. ¿Cómo cuantificamos el peligro? Punto número uno es, normalmente nos piden las matrices cosas como qué tan, qué tantas veces, qué tan repetitiva es la actividad. Es una actividad que se hace de manera esporádica, es una actividad que se hace durante ocho horas, es una actividad que se hace por ciertos tiempos, que normalmente es menos de ocho de una jornada laboral, del cincuenta por ciento de una jornada laboral, o qué tan es. Y yo cuando identifico cada uno de estos elementos de tiempo, de riesgo que se pone el trabajador, le asigno una cantidad. Entonces, le puedo poner, por ejemplo, si es durante las ocho horas está en riesgo, bueno, le pongo una cantidad desde Tabasco. Muy bien, gracias, Alberto, desde Tabasco. Le pongo una cantidad y eso lo cuantifica. Ya que le puse una cantidad, ahora les voy a asignar sobre la misma matriz, qué es lo que, una cantidad con respecto a qué tipo de lesión puede tener. Puede tener una lesión que se denominaría como, a lo mejor, para atención de primeros auxilios, o una lesión que se puede dar, vaya, la atención la puede dar el médico local o el brigadista local, enfermera, no sé, o requiere de incapacidad permanente o de incapacidad temporal, o puede causar la muerte o una fatalidad. Obviamente, si causa la muerte o fatalidad, tiene un puntaje más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, en la anterior matriz, yo estoy colocando que es, durante las ocho horas está en riesgo, y aparte, durante esas ocho horas, también tiene un riesgo de muerte, entonces el puntaje se hace más alto, y multiplico uno por el otro, dependiendo de la matriz, son los números que le van a dar. Ya que tengo esto, comienzo yo a delimitar qué tanto he incidido en esto o no. Por ejemplo, la actividad que se lleva a cabo, tiene ya parámetros de protección en ingeniería o no los tiene, o tiene procedimientos que hayan sido abordados, ya implementados, o no los tiene. El personal ha tenido capacitación o no ha tenido capacitación. El personal cuenta con equipo de protección personal o no cuenta con equipo de protección personal. Básicamente, estamos hablando de cuáles son los controles previos que ya existen en el área. Normalmente, los controles van destinados al individuo, o sea, al trabajador, a la fuente, máquina, lo que esté abordando. Si ya tiene, por ejemplo, una máquina puede tener para una cuchilla, doble botonera para que no metas la mano, o sensores, si ya la máquina tiene, o al, que es la fuente, básicamente, o al medio ambiente. Entonces, normalmente se basan en tres áreas, el individuo, el medio ambiente o la fuente. Entonces, ¿qué tanto yo he logrado meterle mano a estos tres puntos? Cuando yo le he puesto como mucho énfasis a uno y no a otro, obviamente me va a dar un puntaje. Y esto es justamente lo que va a permitir que se avance o no. Al final, esto me va a dar un número que se va a traducir en una escala y la escala me va a decir, ¿sabes qué? Que este trabajo debe detenerse inmediatamente o no. ¿Cómo estás, Pati? Saludos, saludos. Muchísimas gracias. Este trabajo se va a detener inmediatamente o no se tiene que detener. Este trabajo tiene que, sin mayor problema, seguir avanzando y sí hay que ponerle atención en los procedimientos. Ese es justamente el análisis de riesgos. Y esto me permite, entonces, entrar a un término que justamente yo creo que es de los más importantes cuando hacemos un análisis de riesgos. Escúchenme bien, a esto se le llama aceptabilidad. Aceptabilidad del riesgo. O sea, yo acepto o no acepto el que suceda o no suceda. Cuando yo he cuantificado, tengo la posibilidad de decirle a mi jefe, a mi patrón, a mis compañeros, a la empresa, que el trabajo que se está realizando bajo una matriz ya estandarizada, contiene un alto riesgo. Y la recomendación de la matriz, no mía, la recomendación de la matriz es que se detenga el trabajo inmediatamente, que ya no se realice el trabajo, o que continúe el trabajo, pero que se apliquen medidas lo más pronto posible, dependiendo de lo que suceda, la matriz va a hacer algo, va a solicitar algo. Entonces, es importante que tú permitas que se llegue a este punto en donde al final dices, bueno, ¿se acepta o no se acepta el riesgo? ¿Eso qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo llegamos a una bodega en donde tenían mucho papel, mucho papel, había una cantidad importante de papel. Y no tenían un sistema ni de identificación de humos para caso de incendio, o sea, no había sensores para medir el humo, ni para medir la temperatura, ni métodos de extinción fijo, quiere decir, tampoco estaba ahí y no había hidrantes, no había aspersores, no había nada. Entonces, me decían ellos, bueno, pero es que yo puedo mitigar mi riesgo colocando más extintores. Bueno, quizá a la hora de un conato de incendio, sí, pero es papel. Yo no sé qué tan rápido se pueda ir, pero seguramente se va a ir muy rápido el incendio y se va a extender muy rápido. Aquí el asunto es, yo tengo que gastar, no tenía el sistema contra incendios, tengo que gastar 2 millones, 3 millones en una bomba, en un sistema contra incendios, a lo mejor hasta más porque tengo que hacer cisterna, porque tengo que meter tubería, no sé, bla, bla. Estamos hablando de 4 millones, a lo mejor es un sistema muy básico, no sé, para esta planta, o comprar 100 mil pesos en extintores, ¿no? O en granadas y poner granadas. Al final de cuentas, tú estás haciendo un gasto, pero aquí el asunto es qué tan eficiente va a ser tu sistema. El análisis de riesgos te dice que por lo que está sucediendo, debes tener un sistema fijo con analizador de humos, de temperaturas, bla, 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 para que estés bien protegido. Es bien importante que ustedes lleguen al punto de la aceptabilidad del riesgo, porque en muchas ocasiones esto va en línea directa con el proceso de que tu negocio siga. O sea, si algo sucede, que el negocio tenga continuidad, que haya una continuidad en el negocio. Entonces, cuando hablamos de, en algún momento llegaremos a tocar ese tema, comando de incidentes o alguna otra cosa así, hablaremos de qué tan importante es darnos cuenta de la continuidad del negocio, porque es de lo que estamos nosotros viviendo y a lo mejor no nada más nosotros, sino somos varios los que estamos en este sentido. Por eso, por eso es importante que lleguen a ese punto de la aceptabilidad. Cuando llegan al punto de aceptabilidad, entonces, es cuando le están poniendo los números, los resultados bien claros al patrón para que diga, ah, sí acepto o no acepto. Si no lo acepto, ¿qué medidas tomamos? Quizás sean, te pida medidas inmediatas esto o quizás no. Muy importante que bajo la experiencia, la mayoría de las medidas que hay que tomar cuando hacemos un análisis de riesgos, no necesariamente son medidas que influyan mucho económicamente. La mayoría, en algunos casos sí, en algunos casos hay que meter ingeniería de forma inmediata, pero en muchos de ellos hay que meter procedimientos, hay que dar capacitación y esto no es tan costoso, realmente no es tan costoso, comparativamente hablando con si sucede algo y el negocio se pierde, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Estos son los tipos de análisis o es el tipo de análisis de riesgo como más común. Sin embargo, no es el único. Tenemos análisis de riesgos para aplicarlos en sitio, en una construcción, en una empresa. Uno de ellos es el, las tres de OSHA, por ejemplo, de OSHA. Hace rato les decía en la parte de ANSI, aquí está el método ANSI, Z10. El objetivo de este ANSI es la eliminación, sustitución, control de ingeniería, advertencia, controles administrativos y hasta el final el EPP. Entonces, para que lo tengan claro, se los debía, aquí está, ya lo estamos comentando. Entonces, tenemos las tres de OSHA. Tenemos métodos de análisis ergonómico, por ejemplo, el método de cubo, que sería como de los más sencillos, o algunos otros más ergonómicos. Hay para cargas, hay para movimientos repetitivos en brazos, en espalda, en diferentes cosas de este tipo. Entonces, el objetivo es justamente que tú hagas un análisis y que identifiques qué es lo que necesitas en el proceso del análisis. Esto es bien importante. En algunos casos hay, vaya, estudios que ya son base. Déjenme encontrar algunos nombres para que me sea más sencillo y no mentirles con los que son los más comunes. Miren, por ejemplo, uno recomendado, estoy viendo algunos, pero alguno recomendado, básicamente como para partir, es el OWAS. El OWAS es un estudio de ergonomía que primero solicita el videar una actividad. Yo tomo video de esta actividad. ¿Cómo estás, Alexandro Coronel? Saludos. Muchísimas gracias por conectarse. Si esta plática les está haciendo de agrado y ven que pueden sacarle provecho, les pido que nos compartan para que esto obviamente llegue a más personas. Les recuerdo que esta plática la vamos a estar teniendo todos los lunes, todos los lunes a las 9 de la mañana, con algún tema en referencia a urgencias médicas o a seguridad industrial o a protección civil. En este sentido vamos a estar trabajando. Entonces, les decía, el OWAS te pide que tú filmes una actividad. Ya que filmaste la actividad, vas a tener que tomar fotografía de este video dividido en tiempos, de tal forma que tú puedas claramente identificar cuáles eran los movimientos y en qué posición se encontraba la espalda, los brazos, las piernas, con respecto a la carga también. Y al final, esto nuevamente te permite, bajo una matriz, identificar cuáles son las posturas más incómodas, cuáles son las posturas más repetitivas y cuáles son las cargas que lleva el cuerpo con referencia a lo que está haciendo. Y eso te manda un resultado, ¿no? Entonces, justamente estos algunos, el JSI se podría hacer otro, el método del cubo, ese podría hacer otro, el Nayos, que es para cargas, ese podría hacer otro. Teodoro Rodríguez, ¿cómo estás? Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Muy bien, muchísimas gracias por conectarse. Les comentaba que esta es una transmisión que vamos a tener ya todos los lunes a partir de las nueve de la mañana. Ya tenemos mucha audiencia por Facebook para los lunes, pero en el programa que tenemos a las siete de la noche. Es hablando de seguridad, la edición vespertina, y ahora vamos a hacer la edición matutina, pero por YouTube. Esto es lo basado a lo interesante, que son dos plataformas distintas. Entonces, bueno, pues, haciendo un resumen de todo esto que hemos estado hablando, la intención es que se den cuenta que el análisis de riesgos es, en definitiva, una herramienta esencial para cualquier toma de decisiones. Nosotros estamos muy acostumbrados a tomar decisiones de repente dentro de la industria, dentro de las actividades de riesgo, a través de intuición. Y la intuición con alguien muy experto pudiera ser quizá efectiva o eficiente. Sin embargo, requieres de mucha expertiz como para que la intuición te permita tomar decisiones adecuadas. Sí es muy importante que tengas un análisis de riesgos y que esto te lleve a tomar decisiones asertivas. Y también te va a ayudar mucho en el sentido de la argumentación hacia tus superiores o hacia las gentes que, al final de cuentas, sueltan el dinero, el recurso económico dentro de una empresa, y eso permite, pues, liberar, ¿no? Liberar mucho en este sentido. Ayuda bastante. No seamos intuitivos. No nada más de esa manera se resuelve. Es muy importante que también tengamos argumentos. Y esto lo hacemos a través del análisis de riesgos. Seguramente más adelante, muchísimas gracias a Alberto, a Patti, a Teodoro, a Alex, a Alexandro, por conectarse. Seguramente más adelante tendremos la oportunidad en la siguiente transmisión, quizá en alguna otra más, de hablar sobre algún aspecto más profundo, alguno de los análisis de riesgos, ya desglosarlo y darle, darle en este sentido como cabida, enseñarles como más prácticamente alguno de estos métodos. Con todo gusto lo podremos hacer. No sé si tienen algún comentario, chicos, si lo tienen, es momento, antes de que vayamos concluyendo esta transmisión. Y mientras nos vamos soltando algunos anuncios dominicales. Les recuerdo que obviamente el día de hoy, pero a través de Facebook, tenemos a las 7 de la noche la transmisión con el tema de cuál es el proceso para certificarse ante conocer. Recuerden que el colegio es un centro verificador de conocer, de CEP, con Secretaría de Educación Pública y conocer. ¿Cuál es el proceso para certificarse como paramédico en atención prehospitalaria a nivel básico? Entonces, de hecho, aquí tenemos a una de nuestras acabadas de certificadas. Se acaba de certificar justamente Pati, muchas gracias por conectarte. Dice Alberto, gracias por retroalimentarnos. Me estoy especializando en seguridad. Soy ingeniero petrolero. Ah, qué bien, le agradezco sus intervenciones. Mira, la verdad es que tenemos mucho tiempo transmitiendo, nada más que no lo habíamos hecho en streaming a través de YouTube. Y bueno, pues, caíste en justamente la primera transmisión que vamos a empezar a tener a partir de este lunes. Y de aquí en adelante, pues, ahora, como dicen, para el real, ¿no? Gracias por el comentario, Alberto. Y bueno, estamos a tus órdenes, sin mayor problema. Les decía, vamos a tener en la noche, entonces, la transmisión sobre el estándar 307 de atención prehospitalaria y básico. ¿Cómo es que funciona? Espero, yo los espero yo en la tarde-noche para que metan algunas de sus preguntas, si es que las tienen. Y el siguiente lunes a las 9 de la mañana vamos a hablar sobre el sistema globalmente armonizado, que es algo que me han estado pidiendo mucho en Facebook y seguramente para la gente de YouTube, en este caso, será muy bueno. Sistema globalmente armonizado el siguiente lunes, 9 de la mañana, para que sepan cuáles son las modificaciones de la norma 18, cómo implementarla, cuáles son la relación que tiene esta norma con el hilo púrpura, muy estrecha, emitido por la ONU, para que sepan hacia dónde y dónde sacar justamente esta información. Les digo algunas notas, como les decía, algunos anuncios dominicales. El día 20, 20 de septiembre, vamos a tener un curso, que es el curso de trabajo en alturas. Sí, cómo no, sí, con todo gusto, Alberto, ahorita te lo doy. Vamos a tener el curso de trabajo en alturas, que es en el centro de entrenamiento del colegio, el día 20 de septiembre. El día 25 de septiembre tenemos certificación por parte, justamente de la que vamos a hablar en la noche, certificación de atención prospectaria a nivel básica, con un descuento muy importante a todo el personal de Cruz Roja o dependencias públicas. Estamos hablando de protección civil, bomberos y Cruz Roja o alguna otra institución que tenga voluntariado en este sentido. Está en 3,500 pesos la certificación, certificado por parte de conocer, o el proceso de evaluación, más bien, no el certificado, sino más bien la aplicación del proceso de evaluación. Ya depende de ustedes si pasan o no. Y para ayudarles a que sea más fácil que aprueben, les damos un curso gratuito en línea, que es de autoaprendizaje, que tiene que ver mucho con el proceso que ustedes lleven, justamente, hacia adelante del aprendizaje. Y luego, el día 23, 24 y 25, pero de octubre, 23, 24 y 25 de octubre, tenemos certificación como verificador de condiciones de seguridad y higiene en centros laborales. Estos son tres días de trabajo muy largo, muy, muy, muy. El primer día es de alineación del estándar, es el 391 y los 12 días siguientes son de verificación. En condiciones reales, quiero decirles, esto es bien importante, porque el estándar solicita a la CEP se aplique dentro de una empresa en condiciones reales. Entonces, vamos a evaluar la información de la empresa, tal cual debe ser, y vamos a aplicar el proceso a la empresa. De hecho, la empresa se queda con las retroalimentaciones de los prospectos a certificarse. Entonces, viene la certificación como verificador. Y en el mes de septiembre, todavía estamos inscribiendo a dos diplomados, atención prospecta a nivel básica para los paramédicos, con clases abatinas y entre semana en línea. Y el diplomado de técnico en seguridad y higiene de rescate industrial, TSEGIRI, que también es con clases abatinas y con, ¿cómo se llama? Plataforma en línea, también con certificación al final, los dos. Pues muy bien, Alberto, claro que sí, mira, mi correo es el, es cervantes.alejandro.gmail.com. Este es el personal, se los voy a escribir aquí, para que sea más fácil. Ahí, 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 algo pasó. Espérenme tantito. Alejandro, arroba.gmail.com. Ahí está, ahí está mi correo, para que lo tengan. Con todo gusto, si tienen alguna duda, o este, lo podemos usar aquí, o a través de los comentarios finales en el video, también hay oportunidad de hacerlo. Como les decía, les agradezco mucho si nos dan un like, es muy padre esto. Y también que puedan, pues, compartir esta información. Les digo, el día de hoy fue, pues, algo realmente muy básico, pero seguramente les puede servir más adelante, ¿no? Este proceso. Pues, les, les saludo, su servidor, el licenciado Alejandro Cervantes, pues, digamos que mencionado así, no por mí, sino por las mismas redes, experto en seguridad, aunque en realidad mi perfil es como psicólogo, yo soy psicólogo, por ahí algún momento hablaremos sobre seguridad basado en el comportamiento, en los valores. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Pati. Un abrazote, un beso. Teodoro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por comunicarte. Alexandro también. Este, gracias, gracias por, por este, por, por, por la comunicación y por estar aquí al pendiente. Entonces, pues, nos vemos el siguiente lunes o nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche entre semana. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Suscríbanse al canal. Hay videos que sacamos. Eso sí es muy activo en YouTube. Hay videos que sacamos, dos o tres videos sobre diferentes temas en el transcurso de la semana. Entonces, suscríbanse al canal. Nos van a ser, pues, la verdad es que el honor de tenerlos con, con ustedes. Gracias, cuídense mucho. Estamos viéndonos el siguiente lunes a las nueve de la mañana y, pues, como siempre, en contacto. Suscríbales le dicen Alejandro Sorances del colegio de Ciumci. Que tengan un muy bonito día. Iniciemos bonita semana y bonitas actividades. Cuídense mucho.